Si bien no se podrá participar de forma presencial en la Santa Misa... Y sí, durante estos 28 años que tengo, nunca había visto algo muy similar, pero nosotros estábamos listos, sí, listos para tomar nuestras redes y salir a pescar. ¿Sabes que esto sí va a quedar ahí y que no íbamos a hacer nada? Pues no, esto es apenas el comienzo de una nueva era, es el comienzo de la era digital. Porque no estás solo en esta cuarentena, está Cristo contigo. Y así como nuestros amecalizadores tomaron sus redes y salieron a pescar, generando contenido que lleve el mensaje de Cristo. Porque Cristo no está en cuarentena, Cristo está actuando en tu corazón. Te invito a que sigas nuestras redes sociales y que veas más contenido de IluminaMás. Te mando un saludo. Adiós. Bye. ¡Gracias por ver el video! i i y Gracias.